A nueve años de la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la investigadora Clara Hussitman hace un balance sobre los derechos humanos y la discriminación en el país. Sí tenemos comisiones de derechos humanos en todo el país, pero en materia de discriminación apenas algunos estados han promovido sus leyes y apenas en algunos se han establecido mecanismos para la protección en contra de la discriminación. Lo que preocupa con estos mecanismos es muchas veces su falta de independencia, su subordinación a los ejecutivos estatales y entonces su poca eficacia. En entrevista para Notimex, Hussitman, presidenta de la Organización Civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, afirmó que se tienen avances en materia legislativa, asimetrías en las instituciones de defensa y rezagos en la prevención de violación a los derechos humanos. La exsecretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal alertó que el actual ambiente de violencia que se vive sitúa en una posición dramática a la protección de la vida como derecho humano, pero sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes están siendo las víctimas privilegiadas de esta guerra, privilegiadas en un sentido equivoco, porque son los que están siendo reclutados por el crimen organizado y también reclutados por las fuerzas armadas que se supone combaten al crimen organizado y son las vidas de ellos las que se están cancelando. Y estamos lastimando muchísimo a nuestros jóvenes. Señaló que por eso el despertar de los estudiantes en referencia al movimiento Yo Soy 132 es histórico, así como el logro que pudieran tener, aunque reconoció que ya contribuyeron con un mejor acceso a la información y un cambio en la relación del gobierno y los medios. Me parece que ese punto central de la pelea de Yo Soy 132, si logran que esto ocurra, va a ser un avance histórico en el país. Un avance en el que hemos estado detenidos por 12 años, después de esta democracia electoral, donde hubo un cambio de partido en el poder. La asignatura que quedó claramente pendiente en términos de democracia fue este cambio en la posibilidad de acceder a los medios de comunicación. Entonces, para mí sería un aporte histórico. Clara Hussitman aseguró que hace 15 o 20 años no se hablaba de la discriminación en el país y menos estaba dentro de una agenda pública, por lo cual dijo, se ha dado un paso adelante. Simplemente reconocer y hablar de los problemas ya significa un avance, porque entonces la gente se va a preocupar y se va a ocupar. Y entonces van a haber desde reflexiones personales sobre actitudes personales hasta el desarrollo de herramientas que permitan que los avances legislativos se concreten. Advirtió que un problema en las leyes es que son suaves en las sanciones, capítulo que sugirió debe revisarse. Frente a la situación actual de los derechos humanos y la discriminación en el país, Clara Hussitman se dijo optimista en la reestructuración de la agenda en la materia. Mi esperanza, en ese sentido soy optimista, es de que tenemos que avanzar hacia una mayor participación ciudadana en la definición del proyecto del país. Y en ese sentido creo que quien quede como presidente para el 2012-2018, obligadamente, el primer año que tiene que elaborar los planes y programas de gobierno, tendrá que escuchar las diferentes voces. Y en eso estoy segurísima que los jóvenes van a hacer una exigencia. Con información de Francisco Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.